Nací el agua caliente Se me empezó a ver bien Los ángeles trafiqué Pero nunca faltó un perro Que mirando el hueso no quiera morder Quería un secuestro exprés Con mis hijas de rey A mi familia expresión Vendré un pendejo a quererlo con él A mi madre más bien A podérmelo comer Yo que me tenía respeto Sabía que completo no llegaban a poder Tengo tarde pa' dar por él Y eso le va a dar bien por hablar Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro no voy a amar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya no tenía la respuesta Encuentré en la mesa Me vine a topar Mi provincia es mal Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos puestiles fueron mi final El karma viene y se va Mami se escucha por adentro Ese R15 descansa Nadie de la barca se puede escapar Mami se escucha por adentro Mami se escucha por adentro